Mmm, tengo hambre. ¡Exacto! Haré waffles para mí. Tomaré el chocolate y lo pondremos en la waflera. Esperamos a que todo se derrita y ahora podemos agregar malvadiscos y un par de caramelos Skittles. No solo quedará delicioso, sino también nutritivo. Así que pongamos la salchicha. ¡Genial! Ahora lo cerramos y esperamos. ¿Listo? ¡Sí que sí! ¡Ya está listo! ¡Abramos! ¡Qué olor tan horrible! No logré nada. Todo se quemó y se ve asqueroso. ¡No puede ser! ¡Nancy, ayuda! ¡Ay, Dios! ¿Quién está gritando así? ¡Ay, seguro que es Alex! ¡Algo ha pasado! ¡Ah, qué pesadilla! Quería hacer waffles, pero no me salió nada. Tengo una idea. Hagamos un desafío. ¡Qué plástico de burbujas tan genial! ¡Se parece a Poppy! ¡Oye! ¿Quién viene ahí? ¡Ah! ¡Es un camión de residuos tóxicos! Aunque, espera. ¡Son caramelos! ¡Wow! ¡Mis caramelos son sus favoritos! ¡Vamos a probar! ¡Uy! ¡Son increíblemente ácidos! ¡Increíble! Ahora necesito poner todo en un plato y darle un poco de calor. ¡Genial! ¡Todos los caramelos se han derretido! Y ahora necesitamos transferirlo todo al plástico de burbujas. ¡Pronto se endurecerá todo! ¡Ajá! ¡Ya está todo duro! ¡He hecho unos waffles de caramelo tan lindos! Quiero llevarlos rápidamente a que Alex los pruebe. ¡Le van a gustar demasiado porque son de caramelo ácido! ¡Decoraré todo con arándanos y azúcar glas! ¡Ni siquiera notará la diferencia entre los reales! ¡Ya vémoslo! ¡Quiero aprender a defenderme, así que necesito dominar la técnica del Kung Fu! ¡Seguro que lo lograré! ¡Ya! ¡Oy! ¡Hola, Nancy! ¿Me trajiste algo? ¡Oh! ¡Son waffles! ¡Quiero probarlos! ¡Pero son un poco extraños! ¡Qué ácidos! ¡Me gustan! ¡Muchas gracias, Nancy! ¡De verdad! ¡Me encantan a mí también! ¡He creado una obra maestra! ¡Definitivamente son cinco estrellas para ti, Nancy! ¡Qué delicioso! ¡Adoro los Skittles! ¡Puedo hacer una figura genial con ellos porque todos los caramelos son de diferentes colores! ¡Miren, mi Minium! ¿Qué es ese olor? ¿Qué pasa? ¡No entiendo qué está pasando! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Ay, no! ¡No tiró su experimento culinario fallido! ¡Qué asco! Estos waffles se quemaron. Necesito lavar la wafflera ahora. ¡Ahora todo está mejor! ¡Perfecto! ¡Incluso estoy un poco cansada! ¡Aunque se me ocurrió una idea! ¡Quiero hacer waffles de Skittles! ¡Seguro que serán deliciosos! Voy a colocar todos los Skittles de esta manera muy bonita en patrones de colores hermosos. Ahora ponemos las varillas y después, pues, cerramos. Ajustamos la potencia y ahora solo nos queda esperar. ¡Cantemos! ¡Slime! ¡Qué genial! ¿Qué? ¿Ahora dulces? ¿Aún no están listos? Bueno, ya me cansé. ¿Y ahora? ¡Guau! ¡Qué geniales quedaron! ¡Alex! ¡Te traje waffles de Skittles! ¡Te encantarán! ¡Guau! ¡Se ven muy bonitos! ¡Qué geniales son! ¡Me encantan! ¡Te doy cinco estrellas! ¡Qué genial el patio de Lego! ¡Ah! ¿Y quién está aquí? ¡Es el señor Marbabisco! ¡Ahora pondré a la señorita Marbabisco junto a él! ¡Está encantada de descansar relajándose bajo el sol! ¡Ay! ¡Señorita Marbabisco! ¡Qué increíble sabor tiene usted! ¡Me gusta! ¡Aunque tengo una idea! ¡Puedo hacer waffles para Alex con Marbabiscos! ¡Pero primero necesito derretirlos hasta que estén líquidos! ¡Puse todos los malbabiscos en un recipiente y los puse bajo el sol ardiente! ¡Guau! ¡Qué apetitosos se ven ahora! ¡Ahora vertemos todo en la bandeja! ¡Alex! ¡Alex! ¡Mira lo que tengo para ti justo aquí! ¡Mantén el equilibrio! ¡Hola Nancy! ¿Trajiste algo de nuevo para mí? ¡Ah! ¡Son waffles blancos! ¡Genial! ¡Probemos! ¡Ah! ¡Son marbabiscos! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta tu nueva receta! ¡Yo también quiero probarlos! ¡Son realmente deliciosos! ¡Son impresionantes! ¡Ay! ¡Pierda el equilibrio! ¡Hola osito y hola osita! ¡Qué deliciosos son! ¡Ay! ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Parece una forma de waffles! ¡Pero es de silicona! ¡Qué inusual! ¡Quiero probarlo! ¡Pero de qué haré los waffles! ¡Ah! ¡Sí! ¡De ositos de goma! ¡Colocaremos todos los ositos de goma de manera muy bonita! ¡Qué bellos se ven! ¡Genial! Ahora solo necesito poner un poco de secador ahí para que se derritan. ¡Perfecto! ¡Ahora están todos derretidos! ¡Genial! Y ahora solo queda esperar a que los ositos de goma se endurezcan. ¡Muy bien! ¡Ahora están duros! Podemos sacar todo y ponerlo en un plato. ¡Qué bonitos waffles de ositos de goma! ¡Voy a mostrárselos a Alex! ¡Sí! ¡Soy un maestro con el yo-yo! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡También me enredé un poco! ¡Definitivamente necesito ayuda! ¡Ay! ¡Me caigo! Alex, ¿estás bien? ¡Dígame a ayudarte! ¡Levántate! ¿Quieres probar los waffles de malvadiscos? ¡Puf! ¡Aún lo preguntas! ¡Por supuesto! ¡Son un montón de ositos de goma! ¡Qué delicia! ¡Yo también quiero probar! ¡Sí que están deliciosos! ¡Tienes toda la razón! ¡Date prisa y toma más antes de que Joel me los coma todos! ¡Ya he hecho sopa de chocolate! ¡Pero necesito agregar otro chocolate más! ¡Lo pongo en la olla y lo revuelvo todo! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Ahora necesito verterlo en un Puppet! ¡Entonces tendremos muchos waffles de Puppet! ¡Serán muy deliciosos! ¡Ponemos cuidadosamente en cada uno! ¡Perfecto! Lo movemos un poco. Esperamos a que se endurezca completamente en el refrigerador. ¡Muy bien! ¡Wow! Hace tanto frío aquí que el chocolate se solificará instantáneamente. ¡Muy bien! Creo que es hora de ver cómo están mis waffles de chocolate. ¡Se ven geniales! Ahora necesito cortarlos en trozos pequeños. Empecemos por acá. Muy bien. Ahora por acá. Y por acá también. ¡Perfecto! ¡A Alex le encantará! ¡Vamos! ¡Alex! ¿Qué estás haciendo? ¡Te trae aquí nuevos dulces! ¡Ven a probarlos! ¡Son waffles de chocolate! ¿De chocolate? ¿Es en serio? ¡Déjame probar! ¡Se parece un Puppet! ¡Qué delicia! ¡Me encanta! Yo también quiero probar. ¡Sosten! ¡Esto es genial! ¡También me gusta! ¡Salieron waffles increíblemente deliciosos! ¡Dame más! ¡Me encantan! ¡Veamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Una sandía! ¡Genial! ¡Definitivamente la necesito! ¡Parece una pelota! ¡Ay no! ¡Se cayó y se rompió la sandía! ¡Pero solo necesitaré este trocito así! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora lo ponemos en la guaflera! ¿Qué más necesito? ¡Claro! ¡Mantequilla! Necesito poner un poco de mantequilla para que no se pegue nada. ¡Ahora pimienta y sal! ¡Un estornudo! ¡Cerramos y esperamos a que se cocine! ¡Mientras espero, puedo divertirme un poco! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Esta es mi canción favorita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡No me distraigas en el rinc! ¡Déjame ayudarte! ¡No parece un waffle! ¡Pero lo probaré! Bueno, no se ve muy bien tampoco y no huele nada bien. ¡Qué asco! ¿Por qué la sandía está salada? ¡Esta receta merece un dislike! ¡Voy a comer algo! ¡Ay! ¿Qué se pegó a mi pierna? ¿Es chicle? ¡Otra vez, Alex! ¡No tiro el chica en el bote de la basura! ¡Guau! ¡Quedó bien! ¡Qué asquerosidad! ¡Ahora el chicle dejó una marca de mis zapatillas! ¡Tengo una idea! ¡Haré waffles de esta forma! ¡Será genial! ¡Este vagón de Coca-Cola llega justo a tiempo! ¡Tengo mucha sed! ¡Voy a tomar una botella de Coca-Cola! ¡Ups! ¡Disculpen! ¡Creo que voy a adoptar! ¡Es solo después de la Coca-Cola! ¡Pero se me ocurrió una idea! ¡Agregaré un poco de gelatina a la Coca-Cola y obtendré waffles de gelatina! ¡Solo necesito mezclar todo cuidadosamente! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Vertemos en la forma! ¡Muy cuidadosamente hasta completarlo todo! ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Y ahora congelaremos todo con el spray de congelación rápida! ¡Rosteamos sobre la forma! ¡Y nada más! ¡Mire cómo se congela de rápido! ¡Qué genial! ¡Y ahora es hora de sacarlo! ¿Cómo saldrá? ¡Ay, no! ¡Algo no salió como lo planeé! Bueno, tendré que dárselo a Alex. ¡98, 99, 100, 101, 102! ¡Ay! ¡Hola, Nancy! ¡No me interrumpas! ¡Estoy haciendo mi récord! ¿Qué quieres? ¿Otra vez un nuevo waffle? ¡Oh! ¡Parece tan repugnante! ¡Nancy, no la voy a probar! ¡Se ve horrible! ¡Lo siento, Alex! ¡Ese es mi mejor esfuerzo!